Esa soledad que él siente, recurrimos a este cuerpo para que deje de sentirla. Se les pide respetuosamente al Consejo Deliberante que protejan al laburante, al laburante de verdad. Silencio, por favor. Justamente, protejan al laburante que hace 26 años que trata de brindar el mejor servicio y que no es una persona de fortuna como lo ha dicho. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señores concejales. Muchas gracias. Pasamos un pequeño acuerdo intermedio antes de seguir la sesión.